Delegaciones de Concejalías 2023-2027. Gaspar Miras Lorente. Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras. Policía Local y Patrimonio Municipal. Silvia García Zamora. Segunda Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Comercio y Consumo. Juventud. Mayores y Educación. Carmen Navarro Paredes. Tercera Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Hacienda. Medio Ambiente. Medio Natural. Sanidad. Protección Civil y Servicio de Emergencias Municipal. Jorge Durán González. Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Personal. Cultura y Patrimonio Histórico. Andrés Aznar Méndez. Quinto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Agricultura. Desarrollo Rural. Contratación. Turismo y Servicios del Litoral. Ana Ruiz Menchón. Sexta Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Puerto de Mazarrón. Pesca. Innovación. Movilidad y Agenda Europea. Miguel Ángel Peña Martínez. Concejal Delegado de Igualdad. Festejos y Pedanías. María Isabel Carrillo Vivancos. Concejala Delegada de Política Social. Empleo. Formación. Desarrollo Local y Deportes. Silvana Elisabetta Buxton. Concejala Delegada de Camposol y Relaciones Internacionales. Juan Carlos López Moreno. Concejal Delegado de Participación Ciudadana. Archivo y Bibliotecas. Y Bienestar Animal. Tomás Ureña Aznar. Concejal Delegado de Servicios y Calidad Urbana. Parques y Jardines. Y Transporte. Un saludo. Hay unhajudo. Chao. Gracias por ver el video.